Atrás, atrás, no hay más Quiero darme vuelta y no hay más suelo que pisar Atrás, atrás, no ves Palabras que se nublan aunque yo las quiera ver Me miras otra vez, te veo y no me ves Quieres que me dé vuelta pero no te celebro Si no hay lugar en vos para dejarme ir Caemos en la trama de un presente medio gris Atrás, atrás, no hay más Es tocar la pared que se derrumba sin piedad Atrás, atrás, no ves, no hay más Y me refugio en bares y en un vaso de cristal Yo ya cambié la piel de lo que suposé Hay tantos cabos sueltos que yo misma dejé ir Si no hay lugar en vos para dejarnos ir No te quedas en un hueco del que yo ya me fui Atrás, atrás, no hay más Es tocar la pared que se derrumba una vez Atrás, 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 no hay más Y me refugio en bares y en un vaso de cristal No puedo creer, solo puedo ver Disparos con el fuego del nido antes de ayer No puedo creer, no puedo creer Que todo está al revés Y donde no había nada Ya no queda más que sol Solo hay más que sol Ya no hay más que sol Ya no hay más que sol Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video